Mindful ASMR Hola, 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 hola Hola a todos Bienvenidos a mi canal una vez más Hoy, como les prometí Vamos a leer unas leyendas mexicanas de miedo Así que prepárense para ser aterrorizados Y, sí, no sé por qué me estoy riendo Se supone que debemos entrar en un mood de miedo Pero, no sé, como últimamente he tenido muchas ganas de grabar videos de ASMR Estoy como contenta de estar grabando Así que no entro en un estado de seriedad apropiado para estos videos de miedo Pero, bueno, espero asustarlos mucho Mucho, 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 mucho Y, bueno, en el video pasado les leí historias que ustedes me compartieron En los comentarios de un post de la comunidad Y me faltó una historia que escribió uno de ustedes Pero como vi que era una historia, por lo rápido que leí Que no era necesariamente un hecho que le sucedió a esta persona Dije que lo iba a guardar para este video Así que va a ser la primera historia que vamos a leer el día de hoy Y después de eso tengo una lista En mi iPad Este es mi iPad Tengo una lista de leyendas Mexicanas de miedo Que les voy a leer el día de hoy Así que Vamos a empezar con la historia que me compartió uno de ustedes Y después seguimos con las leyendas mexicanas Así que, bueno, la leyenda Bueno, no la leyenda La historia que ustedes me mandaron La tengo aquí en mi celular Déjenme La Encuentro A ver aquí está Listo Y es Se llama la historia El último trago De Mr. Moon Los gritos y aplausos de la gente emocionada y conmovida Inundaron el lugar Dejando aquella sensación de euforia Dentro de las almas de los jóvenes actores Que con esfuerzo y dedicación Lograron llegar hasta el punto en donde están Con una mirada sorprendida Y una agitada respiración Solamente miraban al público con alegría Dando reverencias Hacia la gente que les aclama por el trabajo de su vida Una fenomenal obra titulada Como Despídeme de ella Obra en la cual Los jóvenes se dedicaron a interpretar Un memorable papel Con el cual causaron lágrimas Sollozos y pánico en la gente que Rogaba porque jamás terminara Una vez dentro de los camerinos Los cuatro jóvenes Peter, Lara, Steven y Sarah Se dedicaron a festejar En grupo Disfrutando de un pequeño momento Con chistes, imitaciones De ellos mismos Y gozando de los imparables gritos Del público Peter Pueden oírlo, ¿cierto? Ellos nos aman Nos aman Sarah Lo hemos conseguido, chicos Les dije que llegaríamos hasta aquí Y esperen Ahorren sus fuerzas Porque esto aún no ha terminado Lara Eso es verdad Aún no hemos alcanzado El tope de nuestro éxito Steven Uf Vaya que fue un gran espectáculo ¿No les gustaría celebrar De una forma un poco más especial? Lara, ¿especial? ¿A qué te refieres con eso? De pronto Steven se da la vuelta Para tomar su mochila En la cual Era normal Que cargara su ropa Para después de los ensayos O presentaciones Sin embargo En esta ocasión Parece ser que El chico se le ocurrió Una idea diferente Los tres jóvenes Se quedaron paralizados Y definitivamente confundidos En cuanto miraron el objeto Que Steven sacaría de su mochila Siendo una botella de vidrio Que contenía alcohol Yo aquí pensando Que era una pistola Bueno, sigamos Esto preocupó A los jóvenes Pues no estaban Acostumbrados a beber Debido a que Su hobby No se los permitía Por lo que rápidamente Peter se levantó Para intentar Quitarle la botella A Steven Sin embargo Lograría esquivar Y además Apartar la mano De Peter Protegiendo la botella Con el cuerpo Peter ¿Es que acaso Eres tonto? ¿Por qué traes esto aquí? Steven Esperen ¿De verdad se pondrían así Por una simple botella? Vamos chicos No es para tanto Lara Sabes perfectamente Que tenemos prohibido beber Sabes que eso Nos puede traer problemas Steven Ay, por favor Un simple trago No le hace daño A nadie Muchachos Vamos Tomen un solo trago Conmigo Solo no me dejen Solo aquí ¿Creen que me lo acabaré Yo solo? Los jóvenes Se quedaban pensantes Teniendo la opción De simplemente Voltear la mirada Y rechazar el trago Sin embargo Tomaron bastante En cuenta Tanto la euforia Como las palabras De Steven ¿Qué podría pasar mal Con un solo trago? Entonces Los jóvenes Accedieron a tomar Un vaso Servido cada quien Mirándose los unos A los otros Mientras llevan El borde De los vasos Directo a sus labios Teniendo la mano Temblorosa Y una sonrisa Falsa En el rostro Finalmente Comenzarían a beber Percatándose De que no había problema Todo se sentía bien No Pareciera Que hubiese Algo extraño Pues los tres jóvenes Bebían del líquido Mientras que Steven Dejaba su vaso Vacío Junto a ellos Para brindarles Confianza Steven ¿Lo ven? No ha pasado nada Les dije que no era Para tanto Peter Vale Es verdad Que no ha pasado nada Pero creo que Deberíamos volver a casa Ya En mis Ya Mis padres Me están esperando Lara Yo también tengo que irme Mis niños querrán oír Como le fue Steven No se preocupen Yo lo llevaré En mi auto Sin problema Chicos ¿Qué les parece? Me parece Bien Entonces Andando Los jóvenes Se dirigían Al estacionamiento En donde entrarían Dentro del auto Esperen Los jóvenes Se dirigían Al estacionamiento En donde entrarían Dentro del auto Steven Con el fin De volver Cada quien A sus hogares Ah ya vi Es un typo En donde entrarían Dentro del auto De Steven Con el fin De volver Cada quien A sus hogares Minutos después Sara Tambaleante Y bastante Mareada Ya había vuelto A casa Al igual Que Lara Y Peter Dejando a solas A Steven Que conduce A su hogar Mientras le hablaba A la nada Con una mirada Amenazante Y una sonrisa Confiada Steven Lo siento Tanto Muchachos Pero Con ustedes En medio Nadie Podrá darse cuenta De mi talento O de que tan lejos Puedo llegar Lo siento Pero el show Debe continuar Y una vez Que dijo aquello Con un tono serio El joven Sin escrúpulos Desapareció En la oscuridad Sin sentir Algún tipo De vergüenza Por lo que había hecho Días después Los tres jóvenes Vuelven a encontrarse Con las miradas Perdidas Mientras sus cabezas Miran al piso Sintiendo un escalofrío Cada quien Que miraba De reojo Al Fe Al Féretro De aquel joven Que llamaron amigo Quien tras Haber ingerido Veneno Falleció Sentado En aquel auto Que impactó Contra un muro Que acabó Por hacerlo Pedazos Ahora en sus mentes No quedaría Aquella noche Como la gran noche De euforia Sino como la noche En la que su querido amigo Falló Al deshacerse De sus compañeros Mientras gozaba De un último trago Que maldito Que maldito El amigo Y bueno Ahora si Vamos a leer Esas leyendas Que les tengo Guardadas En mi iPad Ya me dirán Que les pareció La historia Que acabamos de leer Y los maullidos De mi gato Espero Hayan sido Muy Se amabas Sonidos De gato Y bien Las leyendas Que tengo El día de hoy Son un poco Cortitas Para que podamos Leer varias Y no son Leyendas Tradicionales Como Hasta donde Me acuerdo No es como La llorona O el chupacabras O cosas así Porque Siento que esas Pues ya las conocemos Casi todos Aquí Entonces Vamos a leer La primera Que se llama La cueva Del diablo Así que Asegúrense De estar En un lugar Tenebroso Y óscuro En las faldas Del cerro De la nevería Se cuenta Una de las Leyendas Mexicanas Más misteriosas Se dice Que en ese lugar Existe una cueva Donde el diablo Fue liberado Pues Trabajadores Que laboraban Alrededor Aseguraban Escucharlo Dentro de ella La pequeña Guarida Es de no más De 7 metros De profundidad Pero el misterio Que en ella Alberga Es de más De 200 años En su interior Se puede visualizar Se puede visualizar El perfil De lo que Parecía Pareciera Ser una cabra Su ojo Cuerno Hacia arriba Y hocico Es una zona De rituales Satánicos Magia negra Y se llegan Y se llegan Y se llegan a encontrar Muñecos Vudú Escritos Ropa Y hasta Huesos humanos Enterrados Con cinta roja En temporada De vacaciones Es muy visitada Pues Llama la atención De los turistas Por la imagen De un diablo Que se presenta Al frente En la entrada Para así evitar El paso De los mismos Se dice Que los que Se atreven A entrar A aquella Quedan prisioneros Hasta el día Siguiente Y salen Oliendo A azufre Sin embargo De lo único Que se tiene Constancia Es que la cueva Sirvió Como depósito De dinamita Cuando el cerro Era utilizado Para extraer Material Con el que Se construyó El malecón De Olas altas Y fue Por el olor A azufre Que salía Del túnel Lo que llevó A que lo bautizaran Con el nombre De la cueva Del diablo Sea cierto O no De lo que Si estamos Seguros Es que Es una De las leyendas Urbanas Mexicanas Más populares Proveniente De Mazatlán Por si hay alguien Aquí de Mazatlán Que ya conocía Esa leyenda Díganos En los comentarios La siguiente Leyenda Es La leyenda De la Casa Negra De la Roma La colonia Roma Ha sido nombrada Varias veces Ya que es De las más antiguas De la Ciudad de México Y es por su antigüedad Que se ha llenado De leyendas mexicanas Que incluso En nuestros días Provoca el miedo Una de esas leyendas Es la Casa Negra Construcción Construcción ubicada En la avenida Álvaro Obregón Que está En completo Abandono Vidrios Quebrados Y evidentes Señales De vandalismo De grafitis Pintados En sus paredes Los vecinos Y no es tan fácil Buscar una solución Para todos los enfermos Varios Eran enviados A hospitales Ay mi gatito No deja de Mabullar Gatito Bien Anda muy platicado Ahora hoy Disculpen Eh ¿Dónde me quedé? Ah Eh El El origen de la casa Se remonta A la década De los El origen De la casa Se remonta A la década De los Treintas Y cuarentas Cuando la ciudad Pasaba por la época De la tifoidea La cual ya se podía Tratar Pero no era tan fácil Buscar una solución Para todos los enfermos Varios Eran enviados A hospitales Improvisados Entre ellos La casa negra Que atendía enfermos Las 24 horas La tifoidea Incrementó Y varios grupos Religiosos Culpaban a los demonios Por el padecimiento Y la forma En la que se expandía Hacía pensar Que si te enfermabas Era producto De un castigo divino Por lo que Los fanáticos Religiosos Prendieron fuego A la casa negra Con todo el personal Y pacientes Ahí dentro Fue aterrador Ver el sitio Después del fuego Sin duda Una visión Sacada Del infierno Lo que desata El misterio Es que la construcción No tuvo daños Permanentes O aparentes Después de los Diferentes Acontecimientos Pasó a manos De una familia Joven Que tenía Tres hijos Y por situaciones Extrañas Una mañana La familia Fue hallada Sin vida Sin que nadie Supiera Que había pasado Con ellos Desde entonces La propiedad Ha pasado A manos Del gobierno Y yace En un total Abandono Una de las Leyendas urbanas Más tristes Sin duda Qué miedo Ahí me dicen Si están en Ciudad de México Si conocen De esa casa Ok La última Casa encantada De Chapultepec Es una casa Situada En la parte Trasera Del bosque De Chapultepec Lugar que se encuentra En medio De la ciudad De México Que se divide En secciones Existen muchas Historias En relación A los sucesos De la casa Pues se dice Que este fue El escenario De una matanza De niños La tía Toña Era una señora Que vivía sola En esa casona Pues quedó viuda No tenía Mucho dinero Pero ayudaba A varios chicos De la calle Dándoles comida Y un techo Para que llegaran A vivir con ella Y tuvieran Donde dormir Ella era una señora Era muy grande Y los chicos Eran rebeldes Y traviesos Le robaban joyas Dinero Y demás artículos Un día Terminaron La paciencia De la viejita Y tomó Lo primero Que tenía La mano Matándolos A todos A golpes Ay que Mala viejita Para deshacerse De los cuerpos Los tiró Uno a uno En el río Después Recapacitó Y fue Tanta su tristeza Que se dirigió A su cuarto Y se suicidó Curiosos Se adentran En esta sección Del bosque Intentando llegar Al cuarto De la famosa Tía Toña Pero nadie Ha podido Pues las actividades Paranormales Incrementan Cada vez Que se acercan Y esa es La última Leyenda Hay que admitir Que no estuvieron Tan buenas Como pensé Que iban a estar Y espero Les haya gustado Este video Que no dio Tanto miedo Los veo En el próximo Adiós